Tira, tira, tira Por el camino de Tunte Rodeado de tunera Con traje rosa y blanco Tiene la tirajanera Traje en sus ricas galas Saben que el novio la espera De cada vez que la miras Con los ojos la requiebras Tira, tira, tira Tira, 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 tira Que dulcitas son, que dulcitas son Las almendras blancas Tira, tira, tira Tira, tira, tira Velas como yo, velas como yo Todas las mañanas Que ricos son los turrones De la vieja turronera Saben a goceo y almendras Hay quien siempre los comiera Allí en la fiesta Gente Gente Que son Forasteras Y unas Mises Muy raras Que no son de nuestra tierra Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Que dulcitas son, que dulcitas son Las almendras blancas Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Melas como yo, melas como yo Todas las mañanas Todas las mañanas